Hola, jugones. ¿Qué tal estáis? Espero que vienes. Estamos justo después del vídeo anterior de Max Payne 3. Y tenemos problemas, no sé muy bien lo que ha pasado. Guau, chaval. Ah, no, creía que lo habíamos esquivado, tú. No me gustaba el juego que estábamos jugando. El dinero estaba desaparecido. Y yo estaba el siguiente si no fuera de esa planta. Guau, tío. Corre, 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 corre. Guau, estamos muy mal, eh. Madre mía. A ver, el mamón que va adelante ya, ya, no sé, podría abrirme las puertas y eso. Pero bueno. Mejor el que yo, ¿no? Bueno, espero que disfrutéis del juego. Estamos ya en mi pantalla de siempre. Voy a trocar. Con mi teclado de siempre, ratón. Bueno, teclado de siempre no porque me rompió. Y otro, pero bueno. La verdad es que hay algo que me he perdido y no sé que es. Me da coraje. Hold on, wait here a second Oh, no a problem Wow, looks like I missed all the fun You see there, Grandpa? Come on I'm getting flashbacks to that wedding we worked in Aruba Yeah, back to the good old days when I thought I might actually like this job Dumb sport Hey, careful my friend That's blasphemy in this town You okay, bro? Never better Whose idea was this anyway? Yeah, I wonder Is it bad? Could be a lot worse Here Hombre, ha sido en el hombro al final Yo creía que había sido en tolpechame Una tirita ahí a tope Put the slivo, come on All right, don't be a pussy So what now? We make sure that the bright clowns get the money Who the hell do you think that was? Tried to gate crash our little wine and cheese party I have no idea This is Sao Paulo brother Could be anyone Anyone with access to high powered sniper rifles and train killers That's pretty much everyone Great So what now, Einstein? Well, I guess we get this Comando Sombra their money And make sure that they know we did not try to trick them otherwise Fabiana? She won't come back in such a good shape A ver, Fabiana no la habíamos rescatado? A ver, Fabiana no la habíamos rescatado? A ver, Fabiana no la habíamos rescatado? A ver, yo me estoy liando Me estoy liando Así que me voy a tener que repasar la historia sí o sí Porque es lo más importante de la historia Me cago en Panini, tío Vale Madre mía, chaval El negro es un blanco fácil Y no le da ninguno, ¿no? Enorme, pero vale Vale Vámonos ¿Cómo puedo separar a esto? No me acuerdo cómo separaba, tío De los controles Bueno Vale, buenísima ¿Qué por qué he hecho eso? Porque no me acuerdo de los controles Eso sí, ya corro, ¿eh? Te reviento, ¿eh? Te reviento que estoy muy loco Mira, al menos se ha asustado Qué guay Epa, epa, epa Vamos con la F Sí, señor Vale, pues venga, vámonos Por cierto, tengo un teclado nuevo Lo he dicho, pero Pero es un teclado Que hace menos ruido Además es un teclado gaming Porque tiene lucecitas Todo lo que tiene lucecitas Es gaming Por ejemplo, las lámparas Las lámparas desde que se inventaron Eran gaming O sea, a ver Yo lo que estoy entendiendo ahora mismo Que no tengo apenas idea Es que a Fabiana La habían raptado Y que querían dinero O al menos Pero... Luego no entiendo Que nuestro amigo Max Dijera Que el dinero ese Era como su jubilación ¿Cómo? Te reviento, payaso Coño, pero a ver Que le pego No ha sido en la cabeza Como a este ¿Dónde está? ¿Dónde está? Madre mía, chaval Tenía ahí Eso me acuerdo Estaba ahí al límite ¿Alguien más? Vale, no sé cómo curarme Gente Epa, epa, epa Esta arma me gusta Dámela Estumuló, Coen Toma, chaval Toma, por si acaso En serio Me encanta Eh, que le da sin querer Le da sin querer El nota No me abre la puerta Ni queriendo, chaval Le he recibido ahí un tiro Mala gente Que era un mala gente ¿Quién le da sin querer a estos chicos? No sabía qué pensar No más Esta ciudad Tiene más de la luz Que un jardín de la club Que un jardín de la club Nada Me encanta ¿Habéis visto el cartel? ¿Qué pone? Nada En serio Soy imbécil ¿Quién le da? Ah, vale Perdón, perdón Toma Buah Sí, sí Bastante Hombre, yo habría disparado mientras abrían Yo, exacto Yo creo que no son polis Vamos, van a ir después del dinero He tenido suficiente de estos malditos Pero al menos antes de disparar Pregunta Y si vas a disparar A tierta, mamón Esto es el momento de la escopeta Vale Vale, ahí le hemos dado Ahí le hemos dado Poco Poco Claro, si le doy en el pechamen Pues como que le da más igual ¿No? Porque claro Buah, chaval Como mola Ah, es verdad Ya me acuerdo Era con el clip derecho Me parece ¿No? El parar un poco Poner la cámara lenta y tal Creo Como mola La física La verdad es que es de lo mejorcito ¿Vale? ¿Vale? Quería pillar a ese arma ¿Vale? 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 Este tiene que estar algo difícil A ver Quería Quería pillar el arma Del ¿Pero cómo coño Quieres que te dé llor? Compañero Compañero Una ayudita ¿Dónde está el tonto Las tres? ¿Cuántas balas tiene? Cinco Ahora es cuando está recargado No Pero tío Vamos a ver Se supone No Vamos a ver Me cago en todo Se supone Que mi compañero Tendría que ir a por él Pero Pero Vamos a rintar Claro que sí No me daba una mierda Con el dinero Pero sabía Que sucedería A Fabiana Si las personas Estaban pagados Ahí está mi compañero Es que vamos a ver Me voy a cagar en todo ¿Qué quieres que haga? ¿Crad? ¿Qué quieres que haga? Es que no lo sé Es que no lo entiendo Socorro No me puede dar No me puede dar Me cago en su prima Tío Que no sé lo que tengo que hacer Cojones Voy a ver Voy a ver los controles Un momentito Vale He aprovechado Para ya de paso Cambiar algunos controles Un control Porque no me dejaba Bajo más Vámonos Puto amo Capo pónico Está ahí arriba Recarga Recarga rápido Madre mía Que quema Cribilla Vamos a curar un poquito Vale 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 Vamos a intentar Hacerlo Un poquito Mejor Vale A ver Mejor Mejor No que lo haya hecho Eso también es verdad Por cierto Aquí tengo una nueva Ahí está Está muerto Estupendo Tengo linternita Esto lo quiero yo Dámelo todo A ver Yo se supone Que con esto Me curo ¿No? Pues curado Pero bueno En la sombra Chaval El francoteador Tío Vale Sí El intercambio Vale O sea Que cuando estábamos En el despacho Imagino Que eso Que íbamos a hacer Un intercambio Y tal Vale Sí Mejor utiliza tú El francoteador Hay todo el brazo Lleno de sangre Todo este Si es que está Puto loco Amigo Si es que está Puto loco Colegas Madre mía Cómo se nota El arma nueva Cómo se nota El arma nueva Habéis visto Que sigue rodando Habéis visto Cómo rueda Que está vivo Usted se ha llevado El dinero Vale 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 Pero Fijo Migo Buah Chaval Ahí 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 Hacia Vale Quién más Qué copones Estoy un poco Tocado Creo No me jodas Vale Sí Es que estaba Muy tocado Tengo que aprender Tendré un poquito Mejor A cubrirme A rodar A pintar La miña De paso Vale 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 Y ahora Vamos a por nada Ah que lo estoy Lo que lo sigo Utilizando Muy bien Que quería que ya El tiempo bala Lo había terminado Vale Necesito balitas Y esta Me gusta mucho Así que A recargar Y esta Es la que más Me gusta Mi pregunta Es Yo puedo Cambiar esta Por esta A ver No No Vale Vale Ya veo Ya veo Por dónde vas Cojones Vale Que no me dejaba Apuntar al de la izquierda Qué cojones El culo El culo Ahí Ahí Con el culito Vámonos Ya me han agribillado De nuevo Ya me han agribillado De nuevo Me cago en panini Chaval Tengo un agujero Un queso gruller De hecho Vale Tengo dos Vale 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 Ya entiendo Cómo va lo del curar Y todo el rollo Lo que no entiendo Es Por dónde voy Por cierto Tengo un ataque Cuerpo a cuerpo A ver si lo utilizo Y tal Bueno Vamos a ir para abajo Pero se supone Que el nota Se fue por ahí Arriba a la izquierda Se supone que se fue por ahí Vale Vamos para allá Vamos para allá Oh no Está cerrada A ver si está también Imagino que también Genial No puedo abrirla Una puerta se me resiste Bueno No pasa nada Y por aquí abajo Y por aquí abajo No es que sea Madre mía Ese está Acá hay de mal Ese acá hay de mal Bueno Pues nada Entonces por aquí arriba A ver Tenía toda la pinta De ser por ahí arriba Pero Ábrete Pero nada O sea Aquí no hay nada Aquí no hay nada Ah vale Por aquí Estupendo No parecían puertas Típicas De juego No sé si me entendéis Parecía simplemente Decoración No no pero Pero bueno chaval Si yo lo único que quería Vamos a moverlo un poquito Si yo lo único que quería Me quiero una granada El colega Corre 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 Que no tengo más espacio Me cago en su prima Vale Ok Carallo Digo yo Chaval Que estoy en el cuero Ya está Madre mía Chaval A lo que me ha apuntado A ver Si si Ya lo sé Estoy manquísimo Me cago en todo Tío No lo he visto Vale da igual Lo suyo Era repetirlo Lo suyo Gente La granada Esa me ha fastidiado Pero muchísimo Y luego Lo notas esto Yo realmente Lo que iba a hacer Era dar una Pero si no quieren abrazo Pues no quieren abrazo No 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 Corre Corre Ahí está Vale Exactamente Lo suyo Muere Cabeza Almendra Vale Perfecto Van a venir más Van a venir Por ahí Miren Más Epa Ahí te viene Te viene Chaval Vale No tengo mucho ángulo No sé si se puede cambiar O no La cámara Del hombro Vale Eh Eh Pero Pero bueno Pero bueno Chaval Que me han acorralado Ahí Me han flanqueado Vale Perdón 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 Ya paro Ya paro Desmovil Al menos Ya me estoy quedando Con los controles Eso Eso hay que decir No lo cuento Es Eso Vale Sí Pero Corre 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 Otra vez Corre Otra vez Ahí está han muerto amigo, muérete más deprisa, caete más deprisa ahí está perfecto vale, 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 no lo había visto, no te había visto, crack vale, necesito, necesito vinútil, pero vamos, como al comer, eh ahí está, sí señor, me voy a curar, y ahora se supone que estoy completamente bien, ¿no? se supone que sí vámonos, vámonos, mira, 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 cómo mola examinar a Claudio, ah, vale, un figurista, no, no tengo idea de quién es se parece un poco a Nicomélico mira, este sí que ahí, creía que se había ido o algo nada más recorrer toda la grada qué lástima que no esté en español, tío, qué lástima vamos, en español, en todos los idiomas dónde, dónde, dónde ha caído la, dónde, madre mía, suerte la granada a ver, yo no le daba esa, pero, pero vale, ok además, yo estoy ahí en plan de que, eh, hola, como que no tengo bala pero por qué no se esconde, tío ahora, ahora se ha cubierto a buenas horas, más gas verde madre mía, lo que molesta es la luz, eh vamos a ir recargando la otra también la vamos a recargar un poquito vale, 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 perdón, 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 ya corro vale, 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 no lo he hecho tan mal con un pana que estoy, gente no joro, bestia míralo, 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 míralo eso es un juego, chaval no te levantes por mí, no te levantes crack está muy bien hecho, eh molaría verlo ahí con graficazos, pero a ver que en 4K tampoco se ve nada más, se ve ahí definido aunque los dientes de sierra también son flipantes pero bueno claro que sí, déjalo, no, 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 aquí carga con peso no, a ver, si tiene que venir para acá ahora nos toca a nosotros, ¿no? y los planos de esto a mí me molan un montón a ver, sin abusar sin abusar me molan bastante vamos a ver qué tal estamos de puntería yo creía que le había dado en el cuello pero bueno, al corazón donde pongo el ojo no pongo la bala casi nunca pero lo intento venga, va que se ha caído madre mía, no sé que se ha caído la sorpresa no me lo he llevado yo solo he llevado a alguien más muerto vamos a recargar vamos a aprovechar para vale, vale, vale ya veo cómo va, ya veo cómo va esto bueno venga, corre compañero oh no, oh no, está cerrado ya lo intenté yo te lo podría haber dicho, pero pero no uh, uh, ahí tuve yo problemas y tú no me ayudaste mucho, ¿eh? uy, qué mal, Pablo uy, qué mal, Pablo uy, qué bien uy, qué bien uy, qué bien a ver, eso por la derecha ahora no se asustan, tú mola bastante o sea, yo, yo fallo queriendo amigo está muerto, ¿no? muera no pero, pero, ¿pa qué sales? venga, vamos a volverlo a intentar pero sin chorradas ay, señor me acabo en todo, Pablo que fallas un montón ahí sí ahí sí vale, vale, vale ya voy pillando un poquito el tema de la ¿habéis visto? es que no es directo no, no hay que apuntar directamente a la cabeza venga, venga avanza vámonos a malviraco en el cuello ah, bueno, pues no en la espalda jajaja oh, no ¿cómo? pues sin orejas madre mía te dejaste en el hemisferio el de las palabras o el de la inteligencia no me acuerdo realmente no lo conozco del todo ahora para que diga ¿por dónde? que no sé por dónde es que la puerta de ahí parecía simplemente una una skin típica trabajo, eh duelo de francotiradores venga, vámonos ah, vale a pistola porque que igual me ha dado el francotirador pero para mí ¿qué, no? vale, tranquilo ese hombre lo tiene bien madre mía que te afeita colega no jodas ah, vale creía que se iba a lanzar en plan tiempo bala pero es que este tío está súper loco tío ¿habéis visto cómo llega, no? con las manos abajo esto, todo esto es mío yo quisiera ir ¿no? lo van a matar y no se ve andan con tonterías ¿qué es lo que pasa ahora? el hombre está pregando por su vida dice que Fabiana está siendo escogida en los doques del río Chete Tieté no lo conozco pero no lo conozco para nada mira que en su llave estoy de todo el río ese no me suena Tieté el francotirador se nos ha olvidado en mi segundo favorito drinking arm y la única manera que nos hubieramos de volver a Fabiana fue en instalaciones quien sea nuestros invitados yo estaba terminado jugando soldados no, 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 no no, no ahí está no me jodas no no, es que claro lo mío ha sido muy arriesgado gente ha sido muy arriesgado más arriesgado de lo que este tío es a la casa no, no, no bueno mira he tenido suerte pero no sé por qué no me rueda ah vale es que por la escalera no me rueda te veo no, no, no tú puedes ahí es que no se note el brazo que está ahí lleno de sangre total los energéticos son para algo no, no, no no, no chaval espérate espérate que sigo disparando como mola que las balas llegan como más tarde tío vale vámonos para arriba Madre mía Este tío es que Está todo fumado Yo soy como veis Más de De metralleta Soy muy de metralleta Gente Este tío está como una puta Madre mía Yo ni por Fabiana Ni por mi trabajo Ni por nada Estoy aquí Chaval pegando tiros Por cierto Era por otro lado Yo es que he seguido la luz Seguido el camino marcado Y ya está ¿Por aquí puedo ir? No ¿Por aquí en serio? A ver que haces Pero tío Pero tío Venga ya el Tarzan Pero bueno Pero tío Pero este tío Está zumballísimo ¿Con qué fe se tira? Con más fe que Ezio Chaval Ezio salto de fe Los cojones Salto de fe Lo que hace el nota este Lo único que le falta Es que anuncie Gileg O algo Mientras lo hace Es lo único que le falta Para un depurado O sea Gileg En fin No me pagan Pero madre mía Que es zumballísimo Yo lo estoy flipando No sé vosotros Pero yo lo estoy Ah sí Ahora tocate el hombro En plan Ay me duele un poco ¿Qué habré hecho? ¿Qué habré hecho? Sí, sí Ahora te Espérate Que me voy a colgar Que me voy a colgar Capítulo 4 Todo el mundo Nada Lunes Hace 1 ¿Dónde están? Pues aquí no Amigo Os habéis equivocado ¿Qué habré hecho? ¡Vamos! ¿Dónde están los donuts? Este niño tenía una sensación muy desarrollada de humor... ...para Nueva Jersey. ¡En serio! Pensaba que te dije que fuera de aquí, hermano. ¡Sí, hermano! Es un buen eco. Los guerrillas tienen personalidades de su propio, o solo se acuerdan con todo lo que dijiste? Muy divertido, hermano. En verdad te ha hecho gracia, gracias. Eso ha jodido, ¿eh? No, te la falto a ti, crack. Y no te la falto porque es verdad. ¡No! ¡No! ¡Pero, honestos! ¡No, cada vez! ¡Rápido! ¡No! ¡Sí, §FG! ¡Alto! ¡Sólo aquí! ¿Aquí te siento? ¡No te kijken! ¡Que te siento? ¡Bien. Nфin. ¡No! ¡De acuerdo! ¡No, de acuerdo! ¡Ey no te muevas, Mardi! ¡Mardi! Mardi, no te muevas. ¡Suscríbete el arma, hijo! ¿Quieres esto? ¡Suscríbete el arma ahora mismo! ¡Gracias, gracias! ¡Este de aquí! ¡Suscríbete! ¡Yo lo tengo! ¿Quién es tú? ¡No me preocupes! ¡Vamos, maté! ¡Este vuelvo a volver! Sí, veo su base. ¡Estoy aquí, estoy aquí! ¡No sabes quién te behaviouras! Sí, ¿quién es? ¿En serio? ¿Amenazar a alguien que te está apuntando de lo que os cito? No, 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 no... Sí... ¡Madre mía, con esto empezo todo! Vamos, me refiero al juego. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, bueno, bueno... Si es invitar... Sí Dos más, pero las dos familia Invita a Max ¿No? ¡Hombre! ¡Qué bien! ¡Hombre! ¡Bringa! Porque se te va la olla, campeón. Contra esos niñatos, tío. En serio. ¡Buah, chaval, vaya, vaya! ¡No! ¡Vaya hostia que me he pegado con el... Con la encimera del bar, tío. ¡Vaya hostia que me he pegado! A ver, tú... Por ahí la salida. Pero por aquí tenemos algún secretillo o algo. Uy, tenemos una escopeta y sí, una velita o algo. A ver que me estoy imaginando algo. Pieza, una de tres. Ah, vale, creía que era... Otra cosa. Más guardia. En fin. No sé lo de la pieza para qué será, pero la escopeta ahora mismo mola más. ¿Hay alguien más? ¡Hola! ¡Me he dicho hola! ¡Madre mía! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡No, no, no, no! ¡Que no tengo! ¡Que no tengo, que no tengo! A ver, no estás muerto, campeón. Si no te levantas, voy yo ahora a por ti, gracias. ¡Madre mía! ¡Vamos por la cinta! ¿Qué viene, compañero? Bueno, 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 bueno. Madre mía, mira que también el nota ponerse ahí a disparar a tope. Si no iban a hacer nada los niñatos, eso. No tenían huevo. Ya sabéis, ¿no? Pedro, eh, Pedro. Perro ladrador, poco mordedor. Qué lástima. Mierda. Mierda, tío. Tenía que haber utilizado el... He tenido muy mala puntería. Eso es lo primero. Otra vez, tío. Si es que soy un becil. Venga, va. A la tercera va la vencida. Y ahora acuérdase de cambiarte de arma. Crack. Añade sangre. Dos pintas bajas. Pardiña, vámonos. ¿Cómo va saliendo ahí la sangre? ¿Ya está? ¿Ya está? Vámonos, te puedo saltar y todo. No hay risas. Hombre, sí. Ahora, antes de que salga, pues igual mejor. Sobre todo con tu puntería. Crack. Ah no, estos tíos son de... No, no, o sea, me los cargo igual, vamos a ver Madre mía, chaval, que explotan las cosas también Madre mía, Pablo, la puntería algunas veces no es lo tuyo, croqueta Ah, que ese compañero, pues no, que ya había llegado Sí, sí, estoy de puta madre Un poquito borracho, quizás también Claro que sí, no había bebido demasiado Sí, ahora mismo creo que es lo mejor, ¿eh? Sí, ahora mismo creo que es lo mejor, ¿eh? Save the back soul Aguante su puerta, vamos Aguante su puerta A ver, ese hombre no es muy discreto, ¿eh? Ahí chillando, igual. Igual me entero, campeón. Vale. Igual quiere que me entere. Pues habrá que matarlo, ¿no? Bueno, yo no me creo que sea su único. El único que me conozca quizás sí. Ya me entiende. Él lo ha pasado estupendamente. Lo pasa por no mirar hacia atrás. A ver, yo voy con más cuidadito porque es que si no me van a acribillar. Oh no, cerrada. Puma, chaval. ¿Este tío quién es? Que tiene explosivos. Ojo, ojo, que este es un cani que hace, ¿eh? Y una mina lo que tiene ahí, la higiene tope. Y gasolina. La higiene es maravillosa. ¿Pero qué dice? Pero, pero... ¿A dónde me meto? Espera, vera, va a explotar, va a explotar. ¿Pero qué hace? Pero el nota como se despide. Y yo, pero ¿qué pasa? Está todo grillado, ¿qué? Estaba levantando las manos. Mira, mira lo que tenía el nota aquí, chaval. Viva la limpieza, decía. Qué mamón. Qué mamón, espérate que igual hay un secretillo por aquí o algo, ¿no? Molaría. A ver, aquí es la... Examinar recortes. Hombre, pues igual de locos, ¿no? Digo yo. Madre mía. A tope el nota, ¿eh? Con la gasolina. Dame más gasolina. Este, vamos. A tope. Puede ser, puede ser. Yo qué sé, todo es posible. Crack. Vamos a correr. Una F por aquí. Y ahora déjame pasar. Madre mía, es que, es que... Buah, chaval, es que está loquísimo. Es que está loquísimo. A ver, no sé por dónde es. No sé por aquí. No, 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 no. Por ahí no es, por ahí no es. Ah, por aquí es. A ver, ¿qué ponía? Déjame de disparar. Que no sé ni por dónde era. Vale, 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 recargamos. No hay más nadie. Necesito... Otra arma, tío. Esta a mí no me convence. Esta a mí no me convence, colega. Pero a él sí. A él sí que le convence. Sé que hay otro. Sé que hay otro. A mí no me está. Hombre. No pensaba que hubiese uno ahí, pero... Oh. ¿Dónde, dónde, 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 dónde? Ah, cojones, ahí. Estoy cegato, perdido, perdido. Vale, vale, vale. Te veo, te veo, te veo. ¡Te veo! Igual no debería haberlo visto. También te digo. Porque ahí me tiran los locos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Podemos disparar a fuego discrecio. Sí, señor. Por aquí no puedo abrir. Estupendo. ¡Vámonos! ¡Todo lo voy ahí! Es que hay muy buenas zonas para tirarse, ¿eh? No se lo piensa. Se va a tirar. ¿Qué lo estás deseando? Que lo tengas reparado. No me lo esperaba, ¿eh? Todavía más épico. ¡Venga! ¡A por ellos, tigre! ¡Estoy tolopo! ¡Estoy tolopo! ¡Estoy tolopo! ¡Tolopo! ¡En serio! Esto es demasiado épico, ¿eh? ¡Ya lo ves! ¡What the hell! ¡Te fijaran las vistas, ¿eh? ¡Sigo igual que no, por favor! ¡Hombre! Este se ha puesto delante el pobre. ¡Hombre! 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 ¡Uepa! Buah, chaval. ¿Por aquí no quepo? No, estoy un poquito gordo. Bueno, aquí tenemos... No puedo subir por aquí, no puedo pillarla. O es que... Ah, no, no, ya la tengo pillada. Aquí, la de acá, ¿no? Lo que no sé ahora es por dónde es. Por aquí, ¿no? Vale, estupendo. Yo primero, ¿no? ¡Claro que sí! Ahí está, sí señor. Cuidado que estoy... Estoy a nada de vida, ¿no? Es lo que he entendido. En lo que he entendido que estoy a nada de vida. Y me van a acrimillar. Cachi. Una bala, me ha faltado una bala. Toma. Crack. Sin mirar. No, ahora en serio necesito esto. Justamente esto. No, ahora en serio necesito esto. Justamente esto. ¿A quién te tiro? Ya se escucha, ya se escucha. No, no, no. Muy bien. A sigilo. No, no. Le quería que se explotaba o algo. Vale, 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 vale. Ahí se me ha ido la olla. Ahí se me ha ido la olla. Tengo que reconocerlo. Que hay que salir de esa forma. Y eso sucede muy lo que es. Un asal crack. Y acá voy. Muerto, claro. Vale, 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 vale. Tengo que ir más tranquilo. Más tranquilo, pero tú me dirás más tranquilo. Vamos. Vale, vale, vale. Quiero hacer una cosa con un coche este. Que no tengo que entrar. Pero molaría bastante. Venga, crack. No, 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 no. Te creía que morías. Me disparo más por si acaso. Pero ya está, ya está. Ya he terminado de disparar. Ojo, ojo. Vámonos. 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 No estaba seguro. Pues... Pues toma, chaval. Muy bueno. Muy bueno. Trae eso, trae eso, trae eso, compañero. Trae eso, por favor. Muy bueno, tío, el detalle, ¿eh? El detallito, gente. Buah. Buah. Buenísimo. Huepa. Vale, no veo a nadie más. A un loco por ahí, a otro por ahí. Y a otro por ahí. Vámonos. Vámonos. ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Cómo, cómo? Si me había escondido. ¿Lo habéis visto, no? Que me había escondido, gente. ¿Eh? Lo malo que gastar tantas balas en eso. Madre mía. ¿Habéis visto como se ha muerto también? ¡Caval! ¡Caval! Y se esconde el otro. ¡Vámonos! Vale, 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 ok. En un bar sí que se va a orientarme. Un poquito más tranquilo, ¿no? Un poquito más tranquilo, ¿no? Sí, puedo ver por qué no quieres dejar este lugar, Max. Es realmente maravilloso. ¿No es? No. 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 No creo que ahora haya muchos enemigos para querer matarme, eh. Creo que me he cargado todo. Pero bueno. No. En fin... Lo dejamos aquí. Capítulo cinco, eh. Viva. Y... 100%. Y volvía. Que... Bueno. Otro ordenador, con otro teclado y encima me cago en Panini, tenía que empezar desde el principio, pero por suerte pude recuperar los datos guardados del otro ordenador y ponerlo aquí, que me ha costado, me ha costado porque no estaban en Steam, estaban en otra carpetita, pero bueno, lo dicho, espero que os haya gustado, tendréis esta serie, no sé si diaria, yo creo que no, un día sí, un día no, bueno, unos cuantos capítulos, unos cuantos vídeos al día, pero también decir que me parece que son un total de 13 capítulos y si hacemos 2 capítulos por día, pues yo creo que la cosa no va nada mal, una horita de vídeo, un poquito más largo de lo normal y de lo que a mí me gustaría, pero bueno, lo he pillado con ganas, lo he pillado con ganas, espero que os haya gustado, también siento la manquedad, sin los momentos de manquedad creo que se hubiese quedado a lo mejor en 50-45 minutos, pero bueno, es lo que hay, muchas gracias por verlo, por apoyarlo, por los comentarios, que me animan un montón y nada, hasta más ver, adiós.